A Rafael Danón, nuestro director regional de la Vertical de Transporte. Raffi, el piso es suyo, bienvenido. ¿Por qué pusimos México? ¿Por qué pusimos música mexicana? Vamos a hablar de México ahorita. Vamos a hablar de algo interesante en México. Bueno, muchas gracias. Les voy a hablar de una vertical que es relativamente nueva en Incomex. Empezó en el 2019 y está enfocada en vehículos. O sea, a todos los clientes de ustedes que tengan vehículos les aplica esta vertical. Y hoy en día hay una serie de problemáticas que vamos a hablar. Y antes de yo presentar slides y estar mostrando de qué tratan los productos que podemos ahondar más adelante, estamos en el segundo piso. Quiero presentarles un caso de éxito que tuvimos en México y por eso la música que nos pone Bruno. Los voy a dejar con el caso de éxito de FEMSA Coca-Cola. Coca-Cola FEMSA es el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas. En México operamos 21 plantas embotelladoras y 143 centros de distribución en más de 800 mil puntos de venta con presencia en 14 estados de la República Mexicana. Por todo esto, cuenta con una flota de más de 7.200 camiones divididos en 600 aproximadamente de distribución primaria que realizan viajes de larga distancia y el resto son camiones de distribución secundaria que llevan a cabo el reparto hacia los puntos de venta en todos los rincones de nuestra geografía. La problemática que necesitábamos resolver era la accidentabilidad de la flota, el cual se busca reducir tanto por bienestar humano, que es lo más importante, como por disponibilidad de la flota. También se requería la profesionalización de los conductores y la retención de estos, algo que es indispensable debido a la problemática que se está presentando en toda la región con la escasez de conductores. Por medio de la implementación de soluciones tecnológicas y coayudando con FEMSA Coca-Cola en la sostenibilidad, se instaló el tema de visión artificial facial y visión artificial al exterior. Gracias a estas tecnologías de Israel, Mobileye y Sipia han coayudado y ayudado como un instructor permanente de manejo en la conducción del operador. En la división de transporte nosotros comenzamos con Mobileye, fue la solución que implementamos al inicio en FEMSA Coca-Cola. Mobileye es el líder mundial en prevención de colisiones, es la compañía más antigua que hay en el mundo con soluciones ADAS. Y de ahí, básicamente necesitábamos una solución que complementara a Mobileye, porque Mobileye mira hacia afuera, necesitábamos una solución que mirara hacia el conductor para ver el comportamiento del conductor. Básicamente fue FEMSA el que escogió a Sipia para complementar la solución y de ahí apoyamos en todo el proceso de integración de la solución, integró con Mobileye y adicionalmente apoyamos en todos los procesos de pruebas piloto y básicamente llegamos a la solución para prevenir accidentes de tránsito y salvar vidas. Las mejoras de esta implementación primero fue la curva del aprendizaje de los operadores para tener un aviso en anticipación a 2.7 segundos y avisos que son hablados en cuestión de distracciones, dormitadas, fatigas, microsueños y el uso de celular. El mayor beneficio, una reducción del 90% de los casos de celular y un 70% en la reducción de accidentes. Con la implementación de estas ayudas tecnológicas hemos logrado acompañar a nuestros conductores en las vías de todo el país con las herramientas que han reducido la posibilidad de cometer errores en su labor de conducción y por ende a salvaguardar vidas. Es un doble orgullo en Incomex porque hay dos actores en un proceso y hay dos diferencias en el orgullo que tenemos frente a este proyecto. El primero es que FEMSA Coca-Cola tiene disponibles sus camiones para poner un producto en una estantería sin recortar ese proceso. Y por el otro lado nos sentimos orgullosos del crecimiento orgánico que hemos apoyado a Asistencia Predictiva Vehicular. Bueno, y con eso yo quiero invitar a Rodrigo Gómez Garza a que me acompañe un poquito contando cómo se llevó a cabo este proceso. Rodrigo Gómez Garza es el Chief Visionary Officer, es el fundador de Asistencia Predictiva Vehicular o APB y fue el que llevó a cabo el proyecto de FEMSA. Pero previo a contar un poco el proceso de FEMSA, yo quiero, Rodrigo, que me cuentes un poquito cómo entraste en este mundo tú. Claro, perdón, la historia de todo este esquema vengo del sector seguros. El sector seguros es frío, es numérico, 50 muertos al día en México, uno en la aseguradora todos los días y dejar de ver números, vi una oportunidad muy interesante, llega Mobileye, yo veo el mar azul y encuentro esta parte tan bonita de salvar vidas, suelto un proyecto tan importante con una prestación fuerte a nivel seguros y me vuelvo completamente un startup empezando de cero. Empezaste de cero, pero básicamente empezaste con la solución de Mobileye. O sea, tú necesitabas ver, prevenir que el conductor se accidentara, Mobileye lo alerta, pero al igual requerías de algo para ver cómo se está comportando el conductor. O sea, necesitabas específicamente eso. Y yo me acuerdo que fue duro porque estuvimos en una reunión con FEMSA y nos decían eso, pero no encontrábamos las soluciones, buscábamos las soluciones por el mercado y llegamos a Zipia. ¿Cómo fue el proceso que integró Zipia, integró Mobileye, lo llevaste a una plataforma? Arrancamos hace 10 años. 10 años, Adas presentaba datos. Y realmente era averiguar a través de la estadística actuarial y sobre todo el comportamiento del operador, que esa fue la clave. Vincularte con ellos, subirte al tracto, estar 12 horas manejando al lado de él. Dejé el escritorio y me subí a los tractocamiones. Convivir con el operador, reinificar su trabajo. Castigo, sometimiento y regaños de la época industrial. Estamos como para reinificar y retener y mejorar físico y emocional a los operadores. Y ahí es donde se hizo ese vínculo. Entender la información y la data, pero requeríamos datos internos que nos podían proveer el mal uso y costumbre, excesos de confianza y todo lo que hay dentro del factor humano. Y es donde entra Zipia. Yo sé, entraste después con Zipia. Porque es que hay una problemática y esto aplica a diferentes industrias. O sea, esto aplica a la industria del mundo de las aseguradoras, porque las aseguradoras necesitan reducir siniestralidades. Entra al mundo de la minería. Por ejemplo, en Chile y en Perú se vende en el mundo de la minería parar una mina por un accidente de tránsito es un costo muy alto. Vas al mundo de distribución logística. Vas al mundo de transporte de pasajeros. El Transmilenio que ustedes ven aquí en Bogotá. El Transantiago en Chile. Pero hay una problemática y es no hay conductores. Hay escasez. Exactamente. A nivel mundial... ¿Cómo los profesionalizas? Ok. A nivel mundial hay una escasez fuerte de conductores. Inclusive en México se están moviendo a Estados Unidos. Retener al operador es encontrarle el beneficio a la persona para poder mejorar su calidad de conducción. Y hay tres verticales muy simples. Aprende a dormir. Aprende a respirar. Aprende a comer y a no comer. Cuando involucramos el dormir tenemos siete niveles de sueño. Hoy a nivel mundial estamos en el nivel tres. Solo un niño recién nacido de seis meses entra en el nivel siete. Cuando pasan los miedos del papá, los miedos de la mamá, el exceso de información, el inconsciente colectivo y todo lo que se genera hoy en el exceso de información, sistema nervioso central se dispara, entra el sistema de supervivencia y por eso no dormimos profundo. Creemos que dormimos, pero no lo hacemos. Si esa la mandas al operador, que es una persona que maneja largas distancias y le ayudas en la persona, le bajas el nivel de estrés y le vinculas sin ninguna obligación, sino una parte responsable, el radiopasillo se vuelve muy bonito. Porque es donde empieza a haber un beneficio del factor humano con la tecnología y tecnología con psicología. Ese es el nuevo camino para poderlo hacer. O sea, tú tomas los datos de Mobileye y de Zipia, los llevas a una plataforma, haces una analítica de cómo está el conductor y entras en un proceso psicológico con el conductor. ¿Cierto? Entonces, llevas a cabo un proceso psicológico con él. Y desde ese punto de vista, lo que decía, profesionalistas al conductor. ¿Por qué a nosotros nos dan un portátil para hacer una presentación en PowerPoint? ¿Por qué a ellos no les pueden dar herramientas para que no se estrellen? Entonces, luego de eso viene el proceso psicológico con tu plataforma. O sea, toma los datos en la plataforma y luego entras en un proceso psicológico. Es correcto. Es como ir al médico. Tú primero necesitas una radiografía, necesitas un análisis. Pero no es la solución. Presentar tecnología es solamente el mapa. Es una radiografía. Pero es preventivo, no es correctivo. Cuando tú tienes un mapa y tienes justamente la evidencia de hadas a través de las alertas de colisión inminente, peatón, salidas de carril y todo esto, ya te da un dato. Zipia, empezamos a ver todo lo que pasa adentro. Cuando ya generamos un foco rojo, ese foco rojo, ahora sí nos vamos a la vertiente de entender qué está dentro de ese conductor. Y cuando entramos en el factor humano y podemos abrir un mapa emocional, tres botones rojos que tiene el ser humano es abandono, culpa y derecho a permanecer. La infancia, 0-7 mamá, 7-14 papá. En la adolescencia viene la culpa. Y todos esos segmentos, en el adulto es donde se despiertan. El espejo natural del ser humano está puesto en justamente esos tres botones rojos. Cuando hacemos un mapa emocional, nos metemos a la causa raíz y vamos trabajando el cambio de redes neuronales, esa es nuestra especialidad. Meter frecuencias, meter nuevo cambio, entender cómo venimos de fábrica, cuáles son mis ventajas, mis beneficios, dejar de observar y juzgar. Es donde entonces enredamos todo eso en una aplicación de una forma simple y sencilla y poco a poco el hábito de cambio en 21 días, iniciando por el agua alcalina, que es quitar inflimación crónica, que es lo que tienen los operadores, 90% de ellos diabetes e inflamación de próstata. ¿Qué pasa ahí? Me levanto en la madrugada y tengo que ir al baño, entonces ya no dormí profundo. El hecho de cambiar el agua ácida por el agua alcalina es el primer movimiento para que el cuerpo salive por lo fresco y no por lo procesado. Y esa es una de las formas que estamos trabajando con ellos. Bueno, y hablando un poquito de FEMSA, volviendo al proyecto, ya que Marco Ávila, que es el director de logística de FEMSA Coca-Cola, no pudo venir, yo quería preguntarle los datos a él, pero qué fue lo que redujo, tú te conoces los datos perfectamente, qué fue lo que redujo, cómo tiene su flota disponible, porque un costo de un vehículo parado es muy alto. Uno no puede tener como una empresa logística un vehículo parado, no hay un vehículo de repuesto. En cuanto redujo la accidentalidad, adicionalmente cómo retuvo a los conductores, porque tenía una problemática que se los estaban llevando para Estados Unidos. Adicionalmente hay un costo-beneficio desde un punto de vista de retorno e inversión, porque tiene disponible su flota para poner en una estantería el producto. Entonces, cuéntanos un poquito los datos, o sea, en porcentajes. Claro, eso es parte de los beneficios. Venir del sector seguro, entiendes perfectamente los números, y hacer el retorno e inversión cuando tú tienes un costo de siniestralidad, de cada peso que se emite, cuánto centavo traigo en gasto. La reducción con ellos fue del 70%, 70 puntos porcentuales. Lo que significa es que si tuvieran 600 accidentes, de eso quítale el 70%. Esa fue la base en tres años. Después viene el grado de lesión. Lo que todo mundo dice, cero accidentes, es imposible. Siempre existe el efecto mariposa. Y lo platica Mobileye, el creador del chip del auto sin conductor. El efecto mariposa es, un coche va a caer de un puente, se va a caer un árbol, va a suceder muchos factores. Pero cero grados de lesión, eso es lo que hacemos nosotros. Evitar el grado de lesión. ¿Cuánto cuesta la pérdida de unas piernas? ¿Cuánto cuesta una cuadraplegia, titraplegia? Todo lo que hay en el entorno del grado de lesión. Ahí es donde nosotros hicimos una palanca importante, y el beneficio en el grado de lesión, una reducción del 95% de los casos. Y eso es una secuela en el entorno infantil, juvenil, porque lo más fuerte hoy es justamente los papás que se quedan sin hijos por un accidente automotriz. Y ahí nos estamos atacando. Pero también cuando implementaste SIPIA, ¿en qué porcentaje les quitaste? Porque yo me acuerdo que FEMSA quería quitarle el uso del celular. Hoy en día el celular es la herramienta más buena para tener accidentes de tránsito. Uno está mirando el celular para responder WhatsApp, uno está cambiando Spotify. Entonces, ¿cómo les quitaste el uso del celular? Porque eso fue, ¿y en qué porcentaje les quitaste el uso del celular? La primera tarea y la más bonita, la mejor capacitación es escucharlos. Cuando tú escuchas a los operadores, al sindicato y a todos ellos, habían siete alertas. Decimos, ¿cuáles quitamos? ¿Y cuáles realmente son casos de emergencia? Un extinguidor lo usas cuando hay un incendio. Oye, que voy fumando, no es un caso de emergencia. ¿Se me cae el encendedor y el cigarro? Sí es un caso de emergencia. Entonces, primero escucharlos a ellos fue la parte clave. Para decir, ¿qué funciona? ¿Qué no funciona? En las pruebas piloto, yo los quiero escuchar. La decisión de ustedes. Y yo puedo hablar con Coca-Cola y decir, esto sí funciona y esto no funciona. Ahí fue la primera línea. Vincularte con el operador para que vean que el beneficio lo estamos haciendo. En automático, cuando vienen las alertas de celular, ¿qué hicimos? Condicionalmente, una voz de un niño. Y la voz del niño cambia porque está reflejando al hijo que te está diciendo, no uses el celular. Atención al camino. Respira. ¿Por qué respirar? Si yo vengo cansado y tomo cafeína o tomo exceso de azúcar, no me funciona. Necesitamos respirar. Y hay una técnica fundamental en la técnica de respiración que es como si fuera un tanque de oxígeno. Y volvemos a calibrar para que la adrenalina dispare en automático otro lapso de tiempo. Entonces, la parte más bonita fue escucharlos y una reducción del 90% de los casos de celular cuando primero te vinculas con ellos, pero no por obligación, sino por responsabilidad. Ya bien. Ahora cambiemos un poquito el tema. Yo sé que atiendes más clientes, que podemos hablarlos más adelante, pero yo quisiera entender de parte tuya, porque yo me acuerdo los pinitos al inicio, cuando empezamos, cómo te apoyó Incomex. Porque es que me acuerdo que era... Cuéntame cómo te apoyó Incomex. La verdad fue increíble, porque cuando los tiempos y formas llegan, no le metes una resistencia a no tengo, no puedo y no quiero, llegó justamente Incomex. Nosotros teníamos una capacidad a cierto nivel. Con FEMSA no había posibilidad de hacer un mecanismo, de entrada un crédito, y estamos hablando de cientos y miles de dólares. Pero cuando viene Incomex, y nosotros hacemos todo un proceso de traer a Israel los equipos, Hong Kong, paga impuestos a lanceralios y todo eso, no es el core que nos dedicamos. Incomex lo que nos ayudó de entrada fue hacer el vínculo. Después de cuatro años de prospectar a Coca-Cola, cuatro años, llega el proceso, pero no podemos entrar porque falta un crédito de 60 a 90 días. Y esa fue la parte más bonita de Incomex. Entender primero en la hermandad que hemos tenido y trabajar como humanos, quítale etiquetas, nombres y apellidos, y cómo resolvemos las cosas a través de un brazo mayor, que es Incomex, y gracias a eso pudimos hacer todas las verticales para poder ofrecer tecnología que inclusive nosotros no habíamos descubierto, que era el modelo DMS de Zipia. Y creciste, creciste desde un punto de vista, o sea, hoy la línea de crédito que tienes es una línea de crédito a cuando empezaste, y desde otro punto de vista, el inventario, el precio del producto llegó más bajo, había negociaciones de volúmenes, tenías, o sea, podías ofertar un precio más bajo por la eficiencia que teníamos nosotros en traer el producto y las negociaciones que teníamos con los fabricantes. Sí, es correcto. Al final creo que la línea CAPEX, que es una primera base con la que arrancamos, siempre tiene ese beneficio de los retornos de inversión contra la sinestralidad. Ahora en la línea OPEX, que ya entramos en arrendamientos y le damos hardware, software, servicios, psicología, creció otra etapa donde no solamente es para el operador, la psicología, sino es para toda la empresa en la línea de RH. Entonces, gracias a todo ese mecanismo de introducción y el apoyo de Incomex, hoy estamos no solamente en la vertical de transporte, sino también en RH, cuánto vale la claridad y balance de un director general que trae un problema crónico, que no duerme bien, está siempre de malas y está sometiendo a todo mundo. Entonces, el factor humano que hoy podemos entender tiene un mecanismo enorme y entra como el agua en todas las verticales gracias a la fusión que hicimos con ustedes. Bueno, yo creo que contamos la historia completa. Les agradecemos mucho por oír el caso de éxito, es muy bonito, es bastante lindo. Tenemos unos par de minutos, Bruno, para preguntas. Aló. Tenemos un par de minutos, en cinco terminamos y nos vamos a reuniones de negocio. Rafi, si alguien tiene preguntas, por favor. Por allá. Por allá, ya van, en camino. Buenas tardes, Paula Madrid, de GTD Chile. Muy bonito trabajo, los felicito. Creo que trabajar con personas y acercar la tecnología a la persona es algo maravilloso. Así que, muchas felicitaciones. Ahora, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Estamos sometidos a nivel latinoamericano a la opinión y a lo que definen los sindicatos, gremios y cosas por el estilo. Este es un gran tema puesto que, de pronto, hay intereses contrapuestos, ¿no es verdad? En donde, al sindicato, hay un punto en que no sé qué tanto podría interesarle que la persona tenga una medida de control puesto que son entendidos como mecanismo en que la empresa, ¿no es verdad? representada como el capitalismo, gobierna al ser humano. Entonces, quiero entender cómo lograron saltar esa barrera. Chile está con un sindicato muy fuerte y yo me imagino que en la región también están. Por lo tanto, ¿cómo logran saltar esa barrera en este tremendo ejercicio que hicieron? Y que de nuevo los felicito. Gracias. Pues bueno, en México fue algo bien interesante. El mero, mero director del sindicato en México le dije, convive con la historia del proceso de factor humano. El problema, tenía un problema crónico, no dormía, problemas de digestión, tenía N cantidad de cosas, me vinculé con él, le dimos la aplicación y una capacitación a él. En 21 días cambió por completo su forma de dormir y su forma de ser. Cuando vives la historia a través de la persona y no el título de la persona del sindicato, rompes todas las fronteras. porque vinculas persona a persona con un beneficio que él lo está tomando y luego lo pasó a su familia y él fue el primero que dio la palabra al resto de la gente porque dijo, eso sí funciona. Y es vincularse con el sindicato a nivel humano. Ahora, es FEMSA, yo te respondo un poco Anglo American en Chile y te respondo un poco a los sindicatos en Chile que los conozco. Estos sistemas no son para perseguir y hay que entrar en un proceso de capacitación hacia los conductores. De hecho, en la minería lo exigen. O sea, te exigen el tercer ojo como lo llaman que es el que mira hacia afuera y el DMS o el Driving Monitoring Solution que es la cámara de fatiga. Para que un vehículo entre a la mina tiene que tener este tipo de sistemas. Porque parar una mina por un accidente de tránsito para levantar un cadáver o para levantar o para tener un problema de levantamiento de cadáver o algo pues cuesta mucho dinero parar una mina. Entonces, hay que entrar en un proceso de entendimiento o sea, que tienes que explicar al mismo sindicato que estos productos no son para perseguir a los conductores sino son herramientas para que ellos conduzcan mejor. en todo caso hay clientes en Chile que lo que hacen es que se encripta el video y se borra la cara del conductor. Las alertas se siguen generando hacia el conductor pero cuando llega el video a la plataforma se borra la cara del conductor y se hace una encriptación del SD Card que puedes meter dentro de las cámaras. Buenas tardes Natalia Londoño colombiana servicios integrales me llama muchísimo la atención la solución y me parece súper oportuna súper coherente porque estamos enfrotando en Colombia y en el creo que en Latinoamérica una pandemia en muertes viales en Colombia el año pasado casi 8 mil personas perdieron la vida en accidentes y en la gran mayoría en las vías nacionales la combinación motocicleta vehículo de carga tiene un efecto terrible no sé si escucharon la semana pasada una conductora en un microsueño atropelló cuatro niños en una vía nacional la verdad me parece que es una solución súper valiosa súper oportuna y en Colombia hay una oportunidad enorme porque hay normatividad reciente vigente y súper importante en que las empresas implementen lo que aquí se llaman PES planes estratégicos de seguridad vial entonces la verdad excelente muchísimas felicitaciones muchas gracias muchas gracias bravo muchísimas gracias hay tiempo para una última pregunta tenemos una última pregunta público adelante a ver disculpen crack Aníbal hola que tal sinceramente me pareció muy muy interesante y con lo que vos estabas comentando nosotros somos Agia Solutions somos un canal integrador y estamos muy metidos en todo lo que es minería estamos muy muy metidos en todo lo que es la minería en el Perú trabajamos con la mayoría de las mineras entonces sí me gustaría tener una conversación posterior con vos para que me expliques cómo podríamos trabajar esto apuntado netamente a minería que era algo de lo que vos estabas explicando creo que es una app por lo que entendí ok y se puede aplicar a cualquier a rubro cualquier ámbito y bueno felicitaciones muchas gracias si es correcto podemos ahora sí que ofrecer muy amplio en el segundo piso muy dedicado muy personalizado trabajar en conjunto y hacerlo otra vez con Incomex para toda la vertical que manejamos incluyendo esto de factor humano que es una problemática que estamos viendo que la accidentalidad cada vez mayor derivada de todas las secuelas que vienen de efecto pandemia por la falta de dormir y las inflamaciones crónicas entonces hay mucho por hacer y realmente es una campaña que queremos trabajar con ustedes y estamos para servirles gracias a todos estamos estamos en el Salón Boyacá segundo piso Salón Boyacá Rafi ¿quieres cerrar por favor? bueno lo conté un poquito lo conté un poquito en la charla aplica a cualquier vehículo y hay diferentes modelos de negocio o sea hay modelos de negocio para compañías de seguros hay modelos de negocio para el sector minero hay modelos de negocio para transporte de vehículos transporte de pasajeros en ciudad urbanos larga distancia transporte de bienes de larga distancia transporte de última milla en ciudad T1 T2 y básicamente tenemos no hablamos de otra solución pero específicamente estamos disponibles para hacerlo muchas gracias muchísimas gracias Rafi nos vemos papá bueno gracias a todos por el tiempo gracias